Las cámaras de acción están teniendo un crecimiento bastante grande, pero no me refiero a las partes técnicas que ya sabemos en cuanto a calidad de imagen, estabilización, todo ese tipo de cosas. Me refiero a que más gente hoy en día está comprando este tipo de cámaras. Y si tú te preguntas, porque hoy en día ya existen diferentes marcas, al inicio solo era GoPro, después fue DJI, después Insta360 y muchas marcas más que siguen en el mercado. Y si tú te preguntas el por qué deberías comprar esta cámara de acción o para qué la usarías, es una de las preguntas que hoy en día me están haciendo más. Choc, ¿qué tengo que hacer? Todo el mundo está en tendencia en comprando este tipo de cámaras. ¿Para qué la voy a usar? Déjame te explico de qué manera podrías usar este tipo de cámaras. Hey, hey, ¿cómo están? Evitando las actividades comunes y corrientes que todos sabemos que tienes que hacer con una cámara de acción, como es ser deportista o viajes. Estas dos características son las más comunes y por la cual muchas personas se la compran. Pero si tú no eres una persona que esté viajando mucho o haciendo deporte, déjame decirte unas opciones que podrías tú utilizar este tipo de cámaras. La primera es hacer vlog. Hoy en día es una de las cámaras más versátiles para poder estar haciendo vlogging. Como es tan portátil en una cámara pequeña y estamos utilizando con una muy buena calidad tanto en audio, estabilización e imagen, nos permite que nosotros estemos haciendo más y más versátiles nuestros videos y poder hacer este tipo de video vlogs para compartir nuestras experiencias. Por eso si estás interesado en hacer vlog, yo te diría que sí es una muy buena cámara para poder estar iniciando en el mundo del vlog. Aquí te dejo uno de los videos en donde hablo que la GoPro Hero 11, que es la que yo tengo, me abrió las puertas para poder estarme grabando más y más constantemente. Algo que no hacía con simplemente tener la cámara y estar queriendo cargar todo el equipo. Pero si a la vez tú estás diciendo, no, yo no quiero hacer vlog, no me interesa esa parte de vlog, entonces esta podría ser tu opción. Si te dedicas a la fotografía y al video, las cámaras de acción están en un muy bajo presupuesto y con una muy buena calidad. La mayoría ya te graba en 8K, 10K, mucho más avanzado y tienen 60 megapíxeles, yao, el perfil de color flat, el G-Log, muchas de las opciones que tu cámara profesional tiene. Y por eso podría llegar a ser una muy buena opción para que tú puedas entregar cierta calidad en tus videos y que no se vea simplemente con un celular. Claro está, si hablamos de profesionalismo, te ves mucho más profesional cuando llegas con tu cámara profesional. Sin embargo, con la cámara de acción es bastante útil. Podemos hacer, como en estos ejemplos que te estoy mostrando, diferentes acciones y diferentes movimientos para que tus videos se vean cinemáticos. Y puedas hacer que un comercial de una marca se vea bastante interesante. Si ahora tú dices, no me dedico a la fotografía ni al video y no tengo ese tipo de clientes, ¿para qué compraría este tipo de cámara? Otra de las opciones es para impulsar tus redes sociales. Las cámaras de acción vienen con una aplicación, cada marca la tiene. Por ejemplo, en GoPro se llama Quick y esta está conectada directo a tu celular. Eso quiere decir que cuando estamos grabando y haciendo fotos, instantáneamente llegan a la aplicación de Quick y tú tienes el acceso a este material de inmediato. Lo cual hace que tú puedas disponer de este material más rápido y lo puedas subir a tus redes sociales. Si tienes un producto o un servicio, lo puedes hacer bastante rápido y más fluido. Evitando que tu celular se llene en su capacidad y ya no tengas espacio y este mensaje de libera el espacio, ya no tienes espacio, te esté saliendo constantemente. Para eso te sirve este tipo de cámaras. Además de que te va a proporcionar una calidad mucho mayor que a lo mejor puede ser tu celular. Si lo comparas a lo mejor con un celular como el iPhone 15 Pro Max, pues sí, tu celular tiene bastante calidad. Sin embargo, no lo vas a poder estar usando todo el tiempo a menos que tengas capacidades bastante grandes. Además, las cámaras de acción ya están con la posibilidad de conectarse directo a tus redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook. Esto hace que al momento en el que tú estés coordinando el material que quieres subir, automáticamente se suba a tus plataformas de redes sociales y no pierdas tiempo. Pero si aún así tú dices, no, yo no tengo ningún servicio y no quiero impulsar mis redes sociales, no me gusta. Otra de las opciones que puedes utilizar con este tipo de cámaras es captar momentos familiares. Es una cámara tan pequeña que la puedes estar llevando para lo que sea y en cualquier momento. Lo único que necesitas hacer es picar el botón de grabar y automáticamente está grabando tu cámara. Eso es que no te vas a perder en ningún momento de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, de tus amigos, todas las personas que quieres. Si estás queriendo captar un momento familiar o algo, lo vas a poder lograr rápidamente y con una muy buena calidad. Recuerda que las cámaras nos sirven para que también recordemos momentos importantes y esos recuerdos se queden grabados en tu memoria, en tu disco duro y estés siempre, cada vez que los veas, los puedas estar recordando constantemente. Y si de todas estas opciones que te acabo de dar, tú sigues diciendo, no, tampoco le estoy encontrando un uso a eso, pues bueno, solo me queda decirte que no es una cámara para ti. Es una cámara para alguien que la quiere estar usando constantemente y que quiere tener esta versatilidad de usar rápidamente con una muy buena calidad y que sea en pequeño formato. Si ninguna de estas opciones te llegó a decir, sí, sí me interesa, al contrario, dices, no, no, no me late, pues entonces no gastes tu dinero y no compres este tipo de cámaras porque no las vas a utilizar. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy. Escríbeme en tus comentarios qué cámara tienes. Voy a hacer una comparativa entre las cámaras que están en el mercado, que son las más famositas como GoPro, DJI Action 4 y la Insta 360 Ace Pro. Pero estas tres cámaras vamos a ponerlas en combate y vamos a ver qué resultado tenemos. Coméntame para qué utilizas tú tu cámara de acción, además de ser para deporte. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos la próxima semana.